Hola que tal Youtube, bienvenidos a otro video tutorial Esta vez voy a mostrarles un video tutorial que debió haber sido el primero Que se va a tratar sobre FL Studio y como es el flujo de trabajo Como es la primera vez que abren FL Studio y donde esta cada cosa y como es que funciona Entonces, eso es lo que sucede cuando abres FL Studio la primera vez Esta es una plantilla normal Y bueno, voy a explicarles como es la filosofía para todos los novatos Aquellos que están empezando en esto y que es la primera vez que interactúan con el programa Bueno, tenemos esta parte que se llama el editor de pasos Y aquí es donde nosotros vamos a meter los sonidos e instrumentos que vamos a utilizar para crear la canción Estos cuadritos se llaman canales y pueden contener muchas cosas Puede ser un sintetizador, puede ser un bajo, puede ser un sonido simple Aquí por ejemplo, tenemos un que se llama kick, clap, hat, snare y cada uno es un sonido Si hay aquí click, puede escucharlo O en su teclado oprime en alguna tecla desde la Q, por ejemplo, sería esto Ahí fui hacia la derecha Y bueno, en esta pantalla, en esta parte se crean los que se conocen como patrones Los diferentes patrones van a conformar una canción Aquí yo puedo ver las diferentes vistas De aquí está el que se llama browser Aquí es donde yo voy a agarrar los sonidos para ponerlos en el editor de pasos Por ejemplo, vamos a packs Y vamos a vintage Y aparecen estos Si les das click, los puedes preescuchar Si quieres cargarlo en el editor de pasos Puedes dar click y lo arrastras Y lo sueltas en una parte vacía O lo sustituyes a alguno de los que ya están Vamos a ponerlo en uno que ya esté Este también O por ejemplo, este Vamos a sustituirlo Perdón, me trabe Con este Ahí se ve como cambia la forma de onda En esta ventana, cuando yo doy click a un canal Me aparecen las propiedades De ese sonido Tiene, bueno, diferentes pestañas Que sirven para modificar El sonido Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante Ahorita estamos con lo básico Y tenemos aquí esta sección Que se llama FX Que sirve para que yo mande El sonido a uno de los canales Del mezclador Esta, que está aquí abajo Es el mezclador Aparece cuando hago click con F9 O aquí Es el editor de pasos Es este O el browser Lo quito con ese Tengo más espacio Entonces lo que yo hago Es tener algún sonido Y lo mando a un canal En el mezclador Por ejemplo Tengo este Voy a mandar al 5 Hago click y deslizo el mouse Ahí está Está en el 5 Y aquí Yo puedo introducir Efectos Solo basta dar click A uno de estos Y seleccionar Alguno de todos los que existen Por ejemplo Un eco Cuando doy a click aquí Puedo ver la ventana De ese efecto Y hacer modificaciones Y otra de las formas Que puedo agregar cosas Al editor de pasos Es dando Click Sobre Click derecho Sobre uno de los canales Que ya existen Y darle en insertar Y poder elegir Alguno de los De los sintetizadores O de los Efectos que hay O reemplazar Al que le di Click En este caso Vamos a darle insertar Y por ejemplo Metemos este Igual cuando le doy Aparece Su ventana De propiedades Y lo puedo igual Mandar a un canal Nuevo O a uno que ya exista Por ejemplo Donde ya había usado El del plato Y cada uno De estos En muchas ventanas Se encuentran Estas flechitas Que si yo doy Click derecho Son algunas opciones Que ya vienen Predeterminadas De como se pueden Presets Que ya tiene Ese instrumento O ese sonido Ahora como Como se utiliza El editor de pasos Ya que tengo Los sonidos Que voy a ocupar Veo que vienen Cuatro de un color Luego cuatro rojos Luego cuatro grises Y así Y así sucesivamente Que es lo que me va a marcar El compás Por ejemplo Vamos a darle Click En cada uno de estos Y le doy play Cuidando que este activado El botón que dice Path Para que reproduzca Los que están En el editor De pasos De patrones Con click derecho Click derecho Puedo borrar La que ya esté Poner en algún otro lugar Puedo borrar De esta manera Muy rápido Se pueden Crear Ritmos Y bueno Con estas perillas Se controla el volumen Y hacia que lado Quiero que suene Un determinado instrumento Y para las melodías En el caso De cuando son Cuando no es batería Cuando es un instrumento No basta con poner Notas Porque esto Lo que va a hacer Es solamente Tocar una nota fija Durante un tiempo Determinado Para crear las melodías Se utiliza Lo que se llama El piano roll Doy clic derecho Sobre un instrumento Puede ser Sobre el que yo quiera Pero determina Por lo regular Se utiliza De los instrumentos Clic derecho Piano roll Y me abre Esta nueva ventana Puedo intercambiar Entre vista de piano O vista De notas Y voy a dar clic Sobre una parte Y me va a aparecer Una nota Yo la puedo modificar En tamaño Que va a ser La duración Según el compás Puedo crear acordes Puedo hacer De la duración Que yo quiera Según como yo necesite Si quiero Introducir una nota Y ir cambiando El tamaño Voy a dar Control Perdón Shift Y un clic Y así yo puedo Dejando sostenido Puedo hacer El tamaño Que yo quiera Y de esa forma Ir construyendo Las melodías Desplazo hacia arriba Y salgo con el scroll O con control Y el scroll Puedo acercar Y alejar Aquí si se dan cuenta Como los acordes Son más De mayor duración Que lo que ya tenía Aquí Que son cuatro tiempos Solamente tengo Que activar Esta casilla Y se va a repetir Los samples De batería Hasta cubrir La duración De los acordes Y así yo puedo Insertar Infinidad De instrumentos Cada uno Tiene sus Opciones Pero bueno Eso se ve Más adelante En otros videos Voy a explicarlo Eso es para que Ustedes vayan Introduciendo Y Experimentando Y conociendo Más el programa Pero bueno Aquí estoy En el patrón Número uno Si doy clic Y deslizo Puedo elegir Muchos más patrones Hay hasta 999 Y realmente No se van Muchas veces No se ocupan Más de 50 Este es el tempo Creo que no necesita Explicación Eso sirve Para silenciar Ok Y bueno Ahora vamos a pasar A la vista Del playlist Que es donde Se crea la canción Bueno aquí Por lo regular Esta sección No les va a aparecer Si es la primera vez Que abren FL Studio 10 Es la vista En cuadros De antes Ahorita solamente Aparece la de aquí arriba Si la quieren activar O desactivar Solamente tienen que dar F10 Y en general Quitar los Los bloques A mi me gusta Con bloques Pero bueno Eso es ya Cuestión de cada quien Entonces aquí tengo El patrón número 1 Que es este Puedo seleccionar el 2 Está vacío ¿Cómo se crea entonces Una canción? Bueno Vamos a Hacerlo por pasos Voy a Voy a hacer primero Creo otra cosa Y lo puedo agregar acá O dejar un silencio Y moverlo Moverlo acá No sé Es como Ustedes quieran Como vayan Construyendo Es como va a sonar Su canción Lo estoy haciendo Completamente al azar Por ejemplo este Sonido de bajo Entonces cuando yo doy play Empieza a moverse Esta barra Entonces si se dan cuenta Reproduce al mismo tiempo Los patrones Según como vaya avanzando En la línea de tiempo Si quieren borrar alguno Solo tienen que dar clic derecho O lo pueden mover incluso Una de las consideraciones Importantes Es que En este caso Yo le doy clic Y si se dan cuenta Cuando lo muevo Se va Donde están los cuadros Pero si yo quiero Cambiar esto Y ser Que me dé Menos o más control Por ejemplo aquí Cuando me alejo Tengo que cambiar En donde está Esta vista de imán Puedo darle yo Menos o más control Según lo que yo necesite Para que se alinee solo O para que sea Más específico Por ejemplo No puedo hacer movimientos Los cortos Todos son De cuatro tiempos Lo regular Yo lo dejo En main Y en línea Lo mismo Cuando tengo Un piano roll Tengo que Dejarlo aquí En main O un cuarto de step Como ustedes quieran Para que los dejen Moverse Por ejemplo Aquí Cada uno De estos cuadritos O Por ejemplo Ahí Tengo menos control Y si quieren hacer Movimientos más finos Solamente tienen que Dar Oprimiendo su teclado Alt Clic Y ya lo pueden mover Tan Un poquito O mucho Como ustedes quieran Pero corre el riesgo De quedar Desfasado Y aquí Les aparece El tiempo Que va durando La canción Tiene que estar En modo song Ok Otra de las configuraciones Y que suele Dar muchos problemas Es la tarjeta de audio Para eso Lo configuramos Con F10 Nos vamos a Audio Y aquí es donde Debemos De activar Estas casillas Todas estas Todas estas Para tratar de Mejorar el rendimiento De nuestro procesador Pero sobre todo Este que dice Buffer Es el que nos va a dar Que mejore el rendimiento Igual Lo suelo mencionar Que utilicen El driver ASIO4ALL Es este Pero bueno En este caso Esto con Windows 7 Tiene un detalle Que si yo Le doy click A este controlador Yo no puedo Reproducir audio De ninguna otra aplicación Tengo que tener solamente Abierto FL Studio Por ejemplo Si tengo el reproductor O alguna página de internet Que tenga abierto Por decir YouTube O SoundCloud No se puede Solamente tiene que estar Abierto FL Studio Para que eso suceda Pero bueno Si ustedes seleccionan ASIO4ALL Igual les va a aparecer Aquí un botón Donde solamente Le dan click Igual aparece Un buffer Y ustedes le dan Lo más que puedan Hacer a la derecha Voy a dar un ejemplo Mientras más Lo muevo hacia la izquierda Va a haber menos retraso Pero puede empezar A ver Algunos sonidos raros De que Su CPU Se está esforzando demasiado Me parecerán Los que se llaman Underruns Cuando empiezo a ver Estos underruns Es que Están creando Portos de procesador O de RAM Ahí por ejemplo Se alcanza a escuchar Así que la recomendación Es Tener siempre El buffer Al tope Al máximo Y bueno Estas son otras opciones Que más tarde Les voy a enseñar Pero bueno Esto es todo En general Sobre cómo funciona FL Studio Espero les haya servido Practiquen Piensen a construir Sus canciones Y cuando Este terminado Pueden guardar El proyecto En guardar O pueden Exportarlo Como un archivo De mp3 Solamente Tienen que Seleccionar La dirección Y Procuren que Este seleccionado El modo de canción Seleccionan La calidad Del mp3 Y le dan Comenzar Y eso es todo Y bueno En los siguientes videos Procuraré ir dando Tips ya Más gradual Poco a poco Para que no se pierdan Los novatos Y eso sería todo Por esta ocasión Espero les haya servido No olviden visitarme En mi página de Facebook En el Soundcloud Suscribirse Recomendarlo a sus amigos Y ya saben Que respondo preguntas Tanto en Facebook Como en los comentarios De YouTube Nos vemos en la próxima Mi nombre es Allwhite